¡Hola! Aprendí un nuevo idioma china. Yo siempre decía ni hao ni eso, usted hao es bien. Y es como como están, como están bien de así de general. Entonces Bueno, entonces hoy vamos a hacer la cocina china. ¿Qué prato? Vamos a hacer un pai loo. No sé pronunciación exacta esa porque el idioma china es muy difícil pronunciación. Castellano también difícil para mí. Entonces un es nube, pai es blanco, loo es carne. Pai loo es como de cerdo hervida, porque carne blanco, que después voy a mostrar. Carne de cerdo blanco como un nube.